La avenida Mariscal Sucre, una de las vías más amplias de la ciudad, es poco atendida por el Departamento de Salubridad del Cabildo Local. La razón es que la misma está llena de gran cantidad de tierra, tanto en la calzada como en los bordes de las veredas, donde la tierra y la basura la hacen lucir como una vía olvidada. A esto súmele que cerca al lugar donde se asientan los comerciantes de las ferias libres, también se puede ver como la basura que se lanza en este sitio es otra de las causales que no hace lucir bien a esta vía al noroeste de Milagro. Muchos ciudadanos esperan que el Departamento de Aseos de Calle llegue pronto y se barra esta avenida, con la finalidad de poder presentar otra cara a la comunidad, tanto local como a los que vienen de fuera, a disfrutar de las festividades de la ciudad, que camina a sus 99 años de cantonización. Milagro, su gente y sectores se merecen un mejor futuro, y es lo que esperan muchos residentes de este cantón, que como dice su himno, vienen de muchos sectores del Ecuador. Para Telemilagro, José Olaya.